Me ha gustado usar dos partes, tú sabes, ahí me encanta usar dos partes. La mayoría de premios que he ido, siempre he utilizado dos partes y creo que esa vez no va a ser la decisión. ¿Qué pasó, comido? Sí, Yajaira, Yajaira está pasando lindo, muy bacana. ¿Y qué le preguntaron? Le preguntaron sobre... Está linda, está linda. ¿Este día de vacío? Por las ropas. ¿Se acuerdan que Daniela Darkour da una entrevista? Sí. No se refirió explícitamente a Yajaira, dijo en general... Lo que dijo Daniela Darkour... Es que salían calatas, pero no dijo... Pero directo para Yajaira, ¿qué más, pues, hermanas? ¿Qué más a la citada? Ahora, yo también percibí que Daniela Darkour hizo con segunda. Para mí también fue un mensaje para la Yajaira, porque Daniela Darkour dice yo tengo talento, yo no necesito calatearme para tener éxito, pero le preguntamos, ¿no? Yo le preguntaba también. A ver, a ver si Yajaira puso recibo, si siente que es para ella o no. De repente, ¿no? Vamos a ver, a ver, ¿con qué nos sorprendió? A ver, lo importante es algo también. Yajaira Plasencia viene conquistando el mercado extranjero con más fuerza. Y una vez más se lucen los premios GIT, que se realizarán hoy en Punta Cana. Chicos, ya estamos re bien porque nos vamos al ensayo con el Grupo Nietzsche. Estoy súper emocionada, un poquito nerviosa, pero quiero que me acompañen en esta nueva aventura. La Salsera esta vez formará parte del Grupo de Artistas, que le rendirá homenaje a la institución de la salsa, el Grupo Nietzsche. No me esperaba esto de Nietzsche, hacer el homenaje con Artistas de Gran Traditoria. Acabo de terminar mi ensayo y de verdad que estoy ya más tranquila. Y bueno, ya los conocía porque en Cali también me los presentó Sergio cuando fuimos a hacer una conferencia ahí a los dos. Poder encontrar eso ahora, hemos hecho más match con cada uno de ellos. Es súper chévere, la verdad. ¿Pero cómo será el traje que usará Yaha para esta noche? ¿Acaso utilizará un traje estilo BD, de esos que no le gustan usar a Daniela Darcourt? Pero ahora también es súper fácil, ¿no? Si voy a hablar de moda, empiezo calateándome. Todas salen desnudas y no entiendo cuál es la necesidad. A mí siempre me ha gustado usar dos partes, tú sabes. A mí me encanta usar dos partes. La mayoría de premios que he ido, siempre he utilizado dos partes. Y creo que esa vez no va a ser la sección. ¿Y es de algún diseñador peruano o lo has comprado en alguna tienda de tu preferencia? Te cuento que ese vestido es de Yelisa. Yelisa, la chica que me hace todos los vestuarios para premios juventud, premios kit. Este aquí también me lo ha hecho ella. ¿Qué te puedo decir? Esa opinión no se respeta, ¿está bien? Como viajera en Presencia, yo empecé hace años con los shorts, con las botas. Viajera no puede tratar solamente si no tiene que bailar. Si no, baila como que... Y tiene que mostrar siempre sus piernas o el abdomen o no sé. A mí me gusta. Sin duda el traje que la Yaja luzca en la gala de los premios hit desatará diversos comentarios. Sin embargo, este es un paso importante en su carrera hacia la internacionalización. Yelisa, la Ciencia dice, yo siempre lo he hecho y lo voy a seguir haciendo. La que puede, puede y la que no, que aplauda. Acá viene el dicho. Ahora, lo que es cierto es que es espectacular. Y a Jaira, ¿por qué tendría que ponerse toda celuca para cantar? Digo yo, ¿por qué tendría que taparse teniendo el cuerpo que tiene y hace un tremendo show? Eso es algo. Ya ella lo ha dicho en todos los medios. Que se ponga lo que se ponga. Que se ponga Daniela lo que se ponga y a Jaira. ¿A quién le importa? A mí, yo lo que veo en este caso son los premios hit y a Jaira lo que está logrando. Lo del grupo Nietzsche. Yo no sé por qué la gente se fija tanto en la ropa. Y en Daniela Darcourt también, ahora ya fijaron el talento que ambas tienen. ¿Qué importa lo que se ponga? A mí me encanta. Mira, yo soy seguidora de Jaira desde sus inicios. Ya. Son de Nación. ¿Ya? Y también con los colegios de Leon Darcourt hemos trabajado juntos, los colegios desde que tiene 16 años. Hemos trabajado juntos bailando. Ya. Pero no vamos a negar, pues, Jaira, la esencia, pues, es... Para mí, a pesar de lo que digan, para mí es un talentazo. Canta, baila, te hace un show espectacular. Y así con la ropa que se ponga, se le va a ver bien. ¿Quién te gusta más, Cacatú? A mí, Jaira Plasencia. Primera vez que lo veo decidido. Cristiano King. No, 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 no. Hermana, show completo. A mí me da un poco pena, o sea, nuestra manera de pensar, no he sido sin gracia al pensar eso. A ver, pénate. Justamente eso, o sea, justamente la mujer que ataca a otra mujer, justamente la ataca por eso, porque tiene un físico envidiable, ¿no? Igual pasa con los hombres Igual pasa con el público También pasa lo mismo ¿No sientes que más en mujeres El tema de la ropa? Es Yo te voy a decir Que pasa lo mismo Por ejemplo Hay una gran diferencia Entre un artista popular Y un artista que hace show ¿Por qué? Porque generalmente La gente que va Donde está popular No le importa verlo Como show Le importa lo que va A escuchar nada más Diferente a un artista Que hace show Que la gente va Y se queda impregnado En lo que hace Y ese es nuestro Sin casa peruana Lamentablemente Así somos la mayoría Envidiamos muchas cosas Pero a Yajaira decirle Si tienes el cuerpo Si trabajas para eso Y eres un atento Tienes que lucirlo Porque te hace diferente A las demás Yo me he quedado Con algo Cristian ¿Qué has dicho? El libro Se tiene el libro de Cristian Ha dicho Cristian Que por qué hay unas mujeres Envidiosas Que se meten Con el cuerpo de las otras Ojo No estoy hablando de artistas Porque Oye maestro Ya quiero comprar El libro de Cristian Dominguez Pero escúchame Me quede claro No estoy diciendo Que esto sea Daniela Ya quedó registrado Yo me refiero Al público Ahora En el caso de Daniela Ella como artista Puede solamente Explotar una parte De su talento Perfecto Cristian Yajaira la verdad Cada uno tiene su manera De trabajar En su estilo Cuanto más talento Peruana salga al exterior Mejor no baila huevos Pero ahora Pero ahora Por favor Yo te voy a decir una cosa Y espero que luego No me digan que soy la salada Que luego mi boca No sé qué Esto que el otro Que ya ya lo salé No El único futbolista Que nos queda todavía Así para creer en el amor Es Orejita Flores Si uno dice Yo creo en el amor El único futbolista Hasta el momento Que sepamos Es Orejita Flores Porque todos los demás Casi todos los demás Estoy hablando de seleccionados Seleccionados Papá Armando